Muy buenas amigos, bienvenidos como siempre a todocircuito.com Bueno, hoy os voy a presentar una moto directamente desde el salón internacional Intermot aquí en Colonia, en Alemania No es ni más ni menos que la nueva Honda CB750 Hornet Lo habéis oído bien, vuelve el avispón japonés Estamos ante una moto completamente nueva, llevaba fuera del mercado ya unos 10 años si no me equivoco Y Honda ha aprovechado su 25 aniversario para traerla de vuelta Y en este caso, pues como os comento, es una moto completamente nueva De arriba a abajo, motor, parte ciclo, tecnología Y bueno, algunos de vosotros os preguntaréis, pero ¿qué tiene de Hornet? Bueno, sobre todo tiene de Hornet el concepto Honda ha trabajado en crear una moto, pues con la filosofía antigua de la primera CB600F que surgió en 1998 Es decir, una moto rápida, una moto ágil, pero sobre todo fácil y divertida de conducir Para ello, bueno, pues nos vamos a encontrar primero con un diseño hasta cierto punto continuista Con las CB500, pero con matices y con cambios, ¿no? Cambios sobre todo, por ejemplo, en el nuevo depósito, con unas líneas un poquito más afiladas Con este efecto de alerón que podemos ver en el lateral Con un nuevo falo delantero Que si te fijas bien y le echas un poquito de imaginación Nos recuerda un poquito a la cabeza de un avispón Y también con ese nuevo Colleen Son unas líneas un poco Street Fighter Unas por Nike deportiva de media cilindrada Que yo creo que puede encajar muy bien en cierto público, en cierto sector Pero quizás la novedad más importante Y aquí seguramente los amantes de la configuración Tetra se echan las manos a la cabeza Está en el propulsor Ha dejado Honda de lado esta configuración Para apostar por un motor bicilíndrico en paralelo Que es la misma solución que vemos a día de hoy, por ejemplo En la NT1100, en la Africa Twin, en la Rebel 1100 Son motores que funcionan realmente bien Y sobre todo son más lógicos y más aprovechables, ¿no? Siempre nos movemos normalmente a bajo medio régimen Y con un motor bicilíndrico, sobre todo de nueva generación No es un motor bicilíndrico antiguo Se consigue exactamente eso Pero además podemos aprovecharlo en la zona alta Pero eso ya lo veremos en su prueba dinámica En este caso estamos ante un nuevo motor creado desde cero Va a servir como plataforma para otros modelos nuevos Es un motor de carrera corta que cubica 755 centímetros cúbicos Refrigeración líquida, Euro 5 Habrá una versión limitada para el Carnet A2 Cuyas cifras de rendimiento son bastante interesantes Son 90 caballos a 9.500 vueltas Y 75 Nm de par motor a 7.250 revoluciones Cuidado que tienen que mover muy poquito peso Ahora llego a ese apartado Sobre todo también importante es el bajo consumo Que nos dice Honda a nivel teórico 4,35 litros cada 100 kilómetros Que si lo sumamos a un depósito de 15,2 litros Hablaríamos de una autonomía aproximada de unos 340 kilómetros Esto a nivel teórico, ¿vale? No os pongáis aquí y nos echéis las manos a la cabeza ¿Qué más nos vamos a encontrar como novedad? Para empezar, un nuevo chasis creado de cero Esto es importante porque ha invertido en él Para hacer una moto deportiva Para hacer una moto reactiva, ágil Es un chasis que pesa, para que os hagáis una idea Tan solo 16,6 kilos Esto quiere decir 2 kilos menos que el de la CB650R Tenemos suspensiones Showa En la parte delantera Las últimas versiones que también vemos Por ejemplo las 500 con función separada En la parte trasera un amortiguador Prolink Que se puede ajustar en precarga en 5 posiciones Con unos recorridos de 130 adelante Y 150 milímetros en la sección trasera Buenos frenos Los Firman Ising como siempre En la parte delantera destacando esa doble pinza radial Mordiendo discos de 296 milímetros Y por supuesto contando con ABS de doble canal También nos encontramos unas nuevas llantas de aleación De aluminio en 17 pulgadas Con unas medidas de los neumáticos De 120 en el tren delantero Y 150 en el trasero Otro aspecto importante Es la ergonomía de esta moto Tenemos una moto fácil, accesible Corta entre ejes Me voy a subir allá para que os hagáis una idea Tenemos una moto con un manillar ancho Para hacer una buena palanca Se ajusta muy bien las piernas al depósito Pero sobre todo quiero incidir en ese aspecto Es una moto estrechita Corta entre ejes Tan solo 1420 milímetros Un peso en orden de marcha Importante de 190 kilos Y una altura del asiento a 795 milímetros Esta sección es muy estrechita Tenemos a un extra que ha pasado por delante Que no ha visto la cámara Pero no pasa nada Seguimos grabando Y con mi metro ochenta Llego perfectamente al suelo Esto quiere decir que es una moto accesible Y mucha gente va a poder llegar bien al suelo ¿Qué más cosas me han resultado interesantes de este nuevo modelo? Pues para empezar Todo el paquete electrónico Y las ayudas electrónicas que ha incorporado en esta Hornet O no nos ha dejado nada Tenemos cuatro modos de conducción Tres preestablecidos Modo Sport, un modo estándar y un modo Ren Más un User Que podríamos configurar a nuestro gusto Tres niveles de regulación Para la potencia del motor Para el freno motor Y también para el control de tracción Y además este último lo podemos desconectar También tenemos Anti-Wheely Y bueno pues a nivel de equipamiento Pues creo que es una moto bastante completa Tenemos una óptica Full LED Faro delantero, trasero intermitentes Estos últimos con señal de parada de emergencia Y son autocancelables Tenemos USB tipo C para cargar dispositivos móviles Y además tenemos una nueva pantalla TFT a color de 5 pulgadas Como la que vemos por ejemplo En el XADV o la nueva NT Con conectividad a nuestro smartphone Mediante el Honda Smartphone Voice Control Y tenemos múltiple información Que vamos a poder manejar Desde la nueva botoneta izquierda Una zona con calidad Honda De eso no cabe duda Un buen diseño Que además pues en este caso Vamos a poder personalizar a nuestro gusto Honda ha dispuesto diferentes accesorios Que podemos poner de manera individual O bien mediante packs Pack Sport Un pack estilo y un pack turismo Me ha resultado interesante por ejemplo El pack deportivo Incluye por ejemplo Quizif para subir y bajar de marchas La etapa del Colín Estriberas O el pack turismo Que podemos mejorar la capacidad de carga ¿No? Un asiento confort Una bolsa sobre depósito Alforjas Una bolsa para el Colín Vamos a poder hacer kilómetros Vamos a poder viajar con ella Con lo cual pues creo que estamos ante una moto Realmente interesante ¿No? Para un sector o un segmento Que no va a tener que pelearse Con las motos grandes Las motos de 120 caballos O 130 caballos Sino con las motos Con un poquito menos de potencia Y sobre todo va a estar disponible A un precio muy 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 interesante ¿Cuántos? Preguntaréis Bueno La opción limitada para el Carneta 2 Cuidado Estamos hablando de 7.650 euros Y la versión Full Power Son 300 euros más Son 7.950 euros Cuidado Que es un precio muy muy ajustado Y puede hacer pupita en el mercado También va a estar disponible ya a partir del mes de enero Y en cuatro colores disponibles Dos de ellos muy interesantes Un color blanco Que es el que veis en pantalla Otro color negro Pero en ambos casos Con el bastidor Y las botellas De la horquilla delantera En un color rojo Anodizado Creo que es bastante resultona Bastante chula Pero también Bueno Si la queremos un poquito Menos llamativa La vamos a poner Comprar En un color gris mate Y en un color amarillo Desde luego Para mí lo más interesante Es el propulsor Un motor que tiene pinta De ser capaz de mover Muy poco peso De una manera muy reactiva Con un nuevo chasis Y unas buenas suspensiones Tiene pinta de ser una moto Muy juguetona Pero eso lo sabremos Un poquito más adelante Cuando hagamos Su prueba dinámica Por mi parte Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto So